seguimos en este viernes 31 de marzo 23 pedaleando por la vida perdiendo por la salud desde el parque venezuela como una 20 en cualquier parque de cualquier país solamente tienes que tomar la decisión de hacer ejercicios para que te disminuyan los dolores los achaques es una decisión que se toma hacia adelante también duro maduro 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 maduro